Se lleva a cabo la ceremonia cívica del 154 aniversario de la Batalla de Puebla en las afueras de la escuela primaria Ignacio Zaragoza, donde estuvo presente el alcalde municipal, el ingeniero Jorge Dávila Peña, acompañado por el honorable Cabildo, autoridades educativas y público en general. El evento inició con los honores a la bandera y enseguida se hizo la colocación de una ofrenda floral y guardia de honor por integrantes del republicano ayuntamiento. Posteriormente, los alumnos de la escuela Ignacio Zaragoza recitaron una poesía referente a la Batalla de Puebla. Con honestidad y esfuerzo, el progreso es de Parras. Administración Municipal 2014-2017 ¡Gracias!